No reviste gravedad, pero la caída de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha obligado a posponer el Pleno del Ayuntamiento de este martes. Carmena se cayó ayer en su domicilio y tuvo que ser ingresada en el Hospital de la Princesa de Madrid. Desde el Gobierno local explicaron que la alcaldesa de 74 años se encuentra bien y que fue hospitalizada en el Centro Sanitario por precaución. Según fuentes de emergencias, Manuela Carmena se cayó por un tropezón y se golpeó en la frente. En todo momento estuvo consciente y orientada. La teniente alcalde, Marta Higueras, explicó que trabajaba con el ordenador y se tropezó con los cables. Esto le produjo una brecha encima de la ceja. Carmena ha tenido otros ingresos hospitalarios. Hace casi un año tuvo que ser atendida por un episodio de visión borrosa durante un pleno y unos meses antes había sido ingresada por gastroenteritis e hipotensión tras un viaje. La alcaldesa anunció el pasado lunes su intención de volver a ser candidata en los comicios municipales de 2019.